Lo primero que me fijo en una chica es la personalidad. La última vez que me emocioné fue con una película que es Alabama Monroe. Que hay que trabajar para tener sus frutos. Con una celebrity que me iría, no sé, tal vez me iría con Anne Hathaway o Brad Pitt. Mi mayor gamberrada, pues bueno, que se pueda contar, pues a lo mejor cuando era más pequeñito, robar alguna chuchería o robar alguna piruleta o a los cromos estos de fútbol o de Son Goku que cuando éramos pequeños nos gustaban tanto.